La institución educativa La Sagrada Familia Haciendo su ingreso a la tribuna oficial El 17 de diciembre del año 2013 Fue creada por resolución directoral 003032 Institución privada La Sagrada Familia Estamos ubicados en la calle Leóncio Prado Contando con una población escolar de 85 alumnos Tiene los niveles educación inicial y primaria Cuenta con profesores y auxiliares de educación El más alto nivel de personal administrativo calificado Felices fiestas patrias a toda la ciudadanía de Chacucari Y del Perú en general 193 años de nuestra proclamación de la independencia La promotoría cuenta con una plana docente de primer nivel Tanto inicial y primario Y muestra de ello que tenemos dos años